La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases para la puesta en marcha de una nueva iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local denominado Joven Ahora, a través de la cual el Ayuntamiento de Chiclana procederá en los próximos meses a la contratación de un total de 25 jóvenes con edades comprendidas, entre los 18 y los 29 años, y que tendrán la oportunidad de trabajar durante seis meses en distintas dependencias municipales. Ha sido anunciado el delegado municipal de personal, José Vera, y la edil de fomento, Pepa Vela. A anunciar nuevas bases para la contratación de personal. Sabéis que desde la delegación de fomento, en comunión con la de personal y recursos humanos, pues venimos haciendo un esfuerzo incansable, todo lo que está en nuestra mano, para contratar personal de distintas categorías, distintos perfiles, programas de jóvenes, programas para mayores, incentivos a empresas. Es decir, ponemos en marcha todos los recursos públicos que tenemos y todo el esfuerzo del Gobierno para seguir tratando de luchar contra el desempleo, que afortunadamente en los últimos meses tenemos muy buenas cifras en Chiclana, lo que no hace que nos conformemos, sino todo lo contrario. Seguimos en ese empuje de toda aquella persona que quitemos de la lista del desempleo. Será un éxito conjunto de toda la ciudadanía. En este caso, hace unos días ha aprobado a la Junta del Gobierno local unas nuevas bases para el desarrollo de una iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local. El programa Joven Ahora serán contratos de seis meses a jornada completa y en este caso será para 25 personas las que podremos contratar. Vamos a movilizar algo más de medio millón de euros. Hay recursos del Ayuntamiento, también en colaboración con la Junta de Andalucía y serán medio millón de euros los que nos permitirán contratar a estas 25 personas. Hace unos días, o en unas semanas, ahora a finales de agosto, terminarán de trabajar en la ciudad 44 personas del programa de ITI, de empleo juvenil también, que se puso en marcha. También otros medio millón de euros que movilizamos, también fueron contratos de seis meses. Terminan ahora, a final de mes, y la idea y la intención de este Gobierno es continuar, enlazar un programa con otro. Como digo, 44 personas que en este momento están prestando sus servicios y que van a terminar, lamentablemente, los contratos son de seis meses, en las próximas semanas. Y la idea es, con estas nuevas bases, enlazarlos para que en este caso sean 25 personas las que puedan encontrar su oportunidad laboral. El programa, como digo, es orientado a jóvenes entre 18 y 29 años. Insisto, porque muchas veces después en comentarios y demás parece que estamos volcados exclusivamente en los perfiles de 18 y 29 años. Para nada. Como digo, hemos puesto en marcha otra serie de herramientas y de programas para otros perfiles de mayor edad. Pero sí es verdad que estos dos últimos programas a los que hago mención van orientados, muy orientados, a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. ¿Por qué? Porque es fundamental el tener una primera oportunidad laboral que te acerque al mercado laboral, que te permita tener un pequeño currículum para aspirar a empleos posteriores. Por tanto, ese esfuerzo que hacemos, medio millón de euros que pusimos en marcha en la ITI, que termina ahora, y otros medio millón de euros que se moviliza para estos 25 demandantes de empleo. Los perfiles de estas contrataciones, de estos 25 jóvenes, bueno, vamos a contratar auxiliadores administrativos, peones forestales, peones de obras y mantenedores de edificios. ¿Por qué digo esto? Porque es importante y ahí fomento, en cuanto nos apruebe la resolución de la Junta de Andalucía, hará mucho hincapié, porque habrá que tener los códigos de ocupación en la oficina de empleo, de servicios de autoempleo, activados en estos perfiles. Es decir, habrá que tener activos para aspirar a este empleo en los códigos de auxiliado administrativo, peones forestales, peones de obras o mantenedores de edificios. ¿De acuerdo? Ya sabéis que cada profesión, cada perfil, tiene unos códigos que establece el Servicio Andaluz de Empleo, si no se está activo en uno de estos códigos, pues no se podrá aspirar a ese puesto de trabajo. Por tanto, es importante, me consta que después fomento, machaca mucho porque es importante, porque nos llegan muchos jóvenes diciendo que, bueno, es que ni me han llamado, ¿no? Y es que seguramente no tenían activos estos códigos. Como digo, otro esfuerzo que hace este Gobierno en pro del empleo, en este caso para los más jóvenes, el proceso selectivo, también, para decirlo con transparencia, se hace desde el Servicio Andaluz de Empleo. Es decir, el Ayuntamiento hace bueno, hace suyo, las personas, los perfiles, con la puntuación que el Servicio Andaluz de Empleo, con sus criterios habituales, establece. Por tanto, es un ejercicio, vamos, yo creo que de cero duda, de cero suspicacia a la hora de las contrataciones, ¿no? Que también hay que desterrar, pues, muchos bulos que se hacen, o que se ponen interesadamente en marcha cuando se ponen programas de empleo en vigor, ¿no? Y es que, bueno, los procesos selectivos o los tribunales y demás, ¿no? Aunque siempre entran los mismos, bueno, es que el Servicio Andaluz de Empleo marca unos criterios, y esos criterios y ese orden de los aspirantes es el que hace bueno este Ayuntamiento. Por tanto, para terminar, bueno, y a modo de resumen, nuevo programa de empleo que ponemos en marcha, en este caso para jóvenes, entre 18 y 29 años, serán 25 los aspirantes que empiecen a trabajar con nosotros, perfiles, perdón, serán seis meses de jornada completa y los perfiles que mencionaba, auxiliares administrativos, peones forestales, peones de obra y mantenedores de edificios. Hemos aprobado la base, como digo, en Junta de Gobierno, en cuanto nos llegue la resolución de la Junta de Andalucía, que esperamos la próxima semana, tendremos un mes para las primeras contrataciones y hasta ocho meses para terminar el resto. Pero nuestra idea, nuestra intención es que cuanto antes podamos contratar para que cuanto antes estas personas dejen de estar, como demandantes de empleo, dejen de estar en el paro y se pongan a trabajar seguramente en una primera oportunidad laboral que le abrirá después muchas puertas de cara al futuro. Los 25 jóvenes beneficiarios de este nuevo plan de empleo tendrán contratos de seis meses a jornada completa. Se trata de una iniciativa para personas con edades comprendidas entre 18 y 29 años. En cuanto a los perfiles a contratar por el Ayuntamiento, aclarar que se encuentran auxiliares administrativos, peones forestales, peones de obras y mantenedores de edificios y el proceso selectivo posterior se llevará a cabo desde el Servicio Andaluz de Empleo, que se encargará de enviar a los trabajadores al Ayuntamiento.